Este sábado 22 de julio se llevará a cabo el primer festival folclórico Senderos del Golfo. Estamos organizando el primer festival folclórico que se lleva por nombre Senderos del Golfo. Este festival nace con el objetivo de fomentar el arte, la cultura, la artesanía y todo lo que es la parte gastronómica del cantón, para que participen todas las instituciones que tienen esas especialidades. Vamos a tener grupos de la región, del cantón de Golfito, grupos culturales y también grupos folclóricos de todo el país. Las actividades comienzan a las 9 de la mañana en la plazoleta del Mollecito en Golfito. Luego a las 12 de mediodía será en el Parque del Pueblo Civil y a las 3 de la tarde en el gimnasio de esta localidad. Y también nos visita, hay también grupos de manera internacional que también nos vienen a visitar para fomentar el folclor en la zona, pero no solamente el folclor, sino también la cultura, el arte, los mismos agricultores. Vamos a tener exposición de agricultores, de artesanía, vamos a tener también, aparte de la artesanía, vamos a tener la gastronomía para que Golfito se vaya extendiendo de forma turística. Este festival es el primero que vamos a hacer en Golfito y luego lo vamos a ir extendiendo a cada uno de los distritos, pero por ser esta la primera vez solamente lo vamos a celebrar aquí en el cantón. La intención es promover el folclor, igualmente habrá actividades para toda la familia. Y invitamos al pueblo del cantón de Golfito para que venga a esta actividad. Las actividades que vamos a tener inician a partir de las 8 de la mañana con una gran pinteada. Estamos invitando a todo el pueblo de aquí del sur y del cantón de Golfito y todas las personas que nos visitan para que vengan a compartir con nosotros el pinto, que es parte del folclor, y también compartan las actividades que vamos a tener. A las 9 de la mañana tendríamos la inauguración y con actos culturales con grupos de la zona. Luego de las 9 de la mañana, ya posiblemente de 12 a 3 de la tarde vamos a tener actividades para los niños con payasitos y juegos tradicionales y cosas que puedan entretener a la familia. También habrá música en vivo. Y también vamos a tener la visita de un gran artista que se llama, que viene de la Fundación Cico de Corazón, que va a cantar también en vivo. De 3 a 6 de la tarde vamos a tener el Festival del Folclor, donde van a estar grupos desde San José, como el grupo de Nambí, va a estar el grupo Tierra y Cosecha, viene Panamá y lo Nuestro. Bueno, vienen varios grupos que van a estar delitándonos con el folclor. Y aquí también de la zona de Alma Sureña y otros grupos que también nos van a estar visitando y disfrutando con el papel que tienen ellos. Y estaremos cerrando con un gran grupo que también es orgullo de nosotros, que es la Junta del Pizoto, que nos estuvo representando en el FIA y que son artistas de aquí, de la OSA, de Puerto Jiménez, que es el distrito también de Golfito. Así que este fin de semana lo esperan en Golfito. ¡Gracias!